Y hola que tal a todos, sean bienvenidos de nuevo a TRCTM Espero que estén muy bien, porque yo estoy genial Y hoy les traigo este pequeño unboxing de mi nuevo monitor Es el HP25S Y ahora sin más ni menos, para no quitarle más tiempo, empecemos con el unboxing Este monitor señores, lo acabo de comprar reformado Luego sale más caro Comenzaré a destapar la caja Salvaje, soy salvaje Para los que no sepan que es un monitor reformado Un monitor reformado es algo ya reparado Pero solo que cuando lo compras reformado por el fabricante Es como cuando tu compras un pequeño teléfono Por ejemplo, viene que no quiere llamar o algo así Y lo devuelves, entonces ellos lo reforman con el fabricante Lo devuelven Y lo reforman para no venderlo, mucho más barato Eso es así Y aquí tenemos todos los, todas las cosas Tenemos esta pequeña placa que es el soporte para el monitor Tenemos el cable HDMI Aquí tenemos la fuente Que es para conectarlo a la electricidad Aquí tenemos el cable que va a la fuente Aquí tenemos la pequeña base que va conectada a la cabeza del monitor Luego después la base de allí Y por último tenemos nuestro premium Miren que belleza Miren que hermosura Es más fino que mi teléfono Mi Galaxy S4 Se lo van a poner más de cerca Para que puedan verlo Es un monitor de 25 pulgadas Más fino que mi teléfono celular Más fino que mi teléfono celular Incluso más fino que mi dedo Increíble Un hermoso monitor También cable Saitac que coge dos entradas HDMI Y una de VGA Y aquí trae el conector para conectarlo a la electricidad Y aquí trae la marca HP Casi todo pantalla Y bien señores Ahora estoy armando la base del monitor Como pueden ver Solo hay que ponerle ese tornillo y encajarlo Mejor dicho encajarlo y ponerle tornillo Y ahí estará listo Muy fácil de hacer Y ahí está Ahora Vamos a ponerle el monitor También es muy fácil Incluso más fácil que ponerle tornillo ese Ahí está Encajado Bien y ahora Les enseñaré lo que hice después Esto fue mi obra de arte Pintarlo de negro mate Ese es mi pequeño toque personal HP lo siento Robert Design Y ahora así quedó el monitor Bastante hermoso como pueden ver Así queda todo Ahí he estado poniendo el video Sale bastante grande poner el video Y así fue eso Y ya saben Ahora me despido Hasta la próxima Y esto fue TRCTM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!